Música Una vez más y en su octava versión, Maipú fue escenario de la Junta Nacional de Fiat 600 organizada por el Club Team Cortajunta 600 Chile, en conjunto con nuestra Municipalidad la que se llevó a cabo en la Plaza Mayor de Maipú. El cuarto año por lo menos consecutivo que lo hacemos con Maipú y bueno, como siempre el recibimiento es muy grato, muy cálido, siempre con el apoyo del alcalde y bueno, octava versión acá la vivimos y hacemos el aniversario del Club y el 61 aniversario del Fiat. Fiat se ha hecho una tradición con la agrupación de Fiat 600, aquí en Maipú todos los años reunir a todos los amantes de la nostalgia del Fiat 600, así que contento porque también se generó un espacio de recreación, también un espacio para la familia, para venir un poquito a recordar con nostalgia tiempos pasados. La muestra reunió coleccionistas y amantes de las tuercas, no solo de nuestro país, sino que también hubo algunos que viajeron desde fuera de nuestras fronteras para estar presente en este entretenido evento. Sí, somos de Argentina, Arias, provincia de Córdoba, desde casa acá tenemos 1.100 kilómetros y el motivo de regresar se debe a la buena atención de ustedes, la hospitalidad de ustedes, que nos atienden tan bien, nos hacen sentir parte, como si fuéramos chilenos. No importa cómo esté el auto, sino compartir la pasión, vos estás acá, me estás haciendo una nota y es porque te gusta el auto, no por mí obviamente, entonces eso es algo que nos interesa también, que te guste el auto, gente que nos pide permiso para sacar fotos, vos vas en la ruta, te tocan bocina, te levantan el pulgar, te filman, eso es lo bueno, eso es lo mejor que puede pasar. Entre los coches se pudieron apreciar clásicos, deportivos de calle y época, réplicas Abarth y 600 Tuning y Red Style. Una mirada al pasado que entretuvo a los maipusinos y que hizo una vez más a nuestra comuna ser la capital del entrañable y querido Fiat 600.